¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Un gusto saludarle, familia de Círculo de Noticias Reales, familia de Conectando Bienestar, dependiendo dónde esté mirando este video. Feliz viernes, 6 de enero, Día de los Reyes Magos. Vamos a continuar con información que nos han venido solicitando respecto a que les proporcionemos el buscador de entrega de tarjetas del bienestar. Únicamente necesitan tener a la mano su Curve y precisamente este medio de comunicación nos comparte un artículo de parte de nuestro amigo Oscar y pues está muy completa la información. Ya ven que habían dicho que van a pagar al bimestre después de que recibas tu tarjeta, tu cambio, eso es para quienes cobraban en liquidadoras pues de bancas privadas como Banamex, después van a seguir con BBVA, pero antes de todo eso van a entregar tarjetas también a nuevos derechohabientes que se registraron a la pensión desde el año pasado y había estado pendiente la entrega de su plástico para que por fin cobraran su apoyo económico. Hasta el momento no sabemos si les van a dar a ese sector una especie de pago retroactivo, pero de confirmarse le estaremos compartiendo la información como siempre. Familia, antes de comenzar, muy brevemente les pido de favor que le den like a este video para que se sumen a la causa de informar a todo el país. Ya estamos llegando a la mayoría de los estados de la república. Les mando abrazo, gracias por su apoyo. Con ese like me haces saber y me inspiras también a compartirte, a crearte un nuevo video. O sea, respondiendo a sus necesidades. Si surgen dudas a lo largo del video, déjenos en la caja en los comentarios. Les invito también para ya comenzar a que vayan compartiendo este video. Justo ahí abajo, botón de compartir. Está bien informar a todos. Aquí nos dice el informador de acá de Jalisco. ¿Cuándo llega el primer depósito tras tener la nueva tarjeta bienestar? Esto aplica a nivel nacional. ¿Ok? ¿Cuándo llega el primer depósito? Cuando te entregan tu tarjeta del bienestar. Si bien es cierto, a muchos les cambiaron su tarjeta en diciembre. Ya recibieron su pago en este plástico. Los de discapacidad que recibieron su tarjeta del bienestar entre noviembre y diciembre. Les movieron el recurso hasta febrero. Y va a ser hasta febrero cuando por fin vean su dinerito. Esto porque los 14 entidades que habían firmado convenio. Pues no han depositado, por decir así, los recursos. Se están viendo alentados. Pero bueno, si ya tienen la nueva tarjeta del bienestar, ¿cuándo aparecerá su primer depósito en su cuenta? ¿Cuándo les van a pagar por fin? Aquí vemos la delegación bienestar de la Secretaría de Jalisco. Por ahí hemos andado en distintas ocasiones. Nos atienden muy bien. Toda la información que les solicitamos nos la comparten. Y repito, esto es de Jalisco, pero aplica a nivel nacional. Ahorita te voy a proporcionar el buscador para que con tu Curve entres y veas cuándo te entregan tu tarjeta. Sale. Vamos a comenzar. La Secretaría de Bienestar les está recordando a todos que si son beneficiarios de una pensión de sus programas, recibe los recursos en una cuenta de Banamex u otra, es importante hacer el cambio a un plástico del Banco del Bienestar, porque así lo ha propuesto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque falta un año y cachito para que termine con su mandato y quiere dejar todo esto bien cuadrado para que todos reciban el pago de su pensión directamente, porque saliendo él del gobierno no se va a ser responsable, él se va a jubilar y entonces hay que blindar esto a través de una tarjeta para que recibas tu dinero directo. Dice, para hacerlo se debe consultar la fecha y el lugar para recibir el nuevo plástico con Curve en mano. Ok, en la dirección siguiente. Esto es de la página del gobierno federal. Voy a dar clic en el enlace, nos lleva hasta la página del gobierno federal, lo que estás viendo en pantalla, te dejo el enlace justo en la descripción del video, en Facebook aparece arriba, en YouTube ahí abajo, le voy a poner consulta cuando te entregan tu tarjeta del bienestar y el enlace en letritas azules le picas y te lleva a esta página al gobierno de México, vas a dar clic en esta imagen, después de dar clic en esta imagen te aparecen los dos tipos de pensiones, adulto mayor y discapacidad. Si eres adulto mayor, le das clic en la imagen de pensión adulto mayor y después en el cuadro rojo de bancarización para que te lleve al apartado donde tienes que ingresar tu Curve. Cuando ingreses tu Curve, le pones aquí, no soy un robot, le das en buscar y te va a arrojar la información de dónde debes de presentar, cuándo y qué documentos llevar para que te entreguen tu tarjeta del banco del bienestar. Súper sencillo, tal cual como se los estoy explicando. ¿Sale? Dice que el cambio se realizará desde el 5 de diciembre y hasta el 31 de enero, pero recientemente la Secretaría del Bienestar ya lo aplazó hasta abril, así es que con calma se van a hacer las cosas. Esto es importante y urgente para los estados de Coahuila y Estado de México porque van a adelantarles dos bimestres por la veda electoral que va a haber en sus estados. Van a elegir esos estados gobernadores, Edomex y Coahuila, ¿ok? Les van a adelantar la primera semana de marzo dos bimestres. Estarían recibiendo adultos mayores 9,600 y personas con discapacidad más de casi los 6,000 pesos. Si cobran 2,950 por dos son 5,900 pesos lo que estarían recibiendo la primera semana de marzo. Especifico solo Edomex y Coahuila, así lo confirmó el presidente de México. Entonces dice que el cambio será hasta el 31 de enero, lo ampliaron hasta abril y dice hasta que se realice el cambio, el beneficiario seguirá recibiendo su pensión en su tarjeta actual. Eso es muy claro. Cuando depositan en la nueva tarjeta del bienestar, ya para terminar, dice si por alguna razón la persona derechohabiente no puede acudir a la entrega de su tarjeta, una persona auxiliar puede acudir en su representación y solicitar una cita para visita domiciliaria. Posteriormente, servidores públicos de la Secretaría de Bienestar entregarán la tarjeta del bienestar en su propia mano, que el sobre esté sellado, ¿ok? Porque adentro del sobre, pues obviamente viene un NIP y si está abierto, pues ya, ya valió. Entonces hay que checar que esté sellado. Por último, nos dice es importante recordar que para recibir la nueva tarjeta, la persona derechohabiente deberá presentar su INE con fotografía, acta de nacimiento, su CURP reciente, la impresión que diga ahí el secretario de gobierno de Adán Augusto, el comprobante de domicilio y número de teléfono, ¿ok? Nos dice Ariadna Montiel Reyes, secretaria del bienestar, que las personas derechohabientes deben mantener en su poder la tarjeta anterior, por la cual les reemplazan, ya que pueden tener saldo o recibir depósitos de otro origen, como puede ser la pensión del IMSS o del Issste o usarse como una cuenta personal. Así es que no la entreguen, ¿ok? También nos dijo que los depósitos en las nuevas tarjetas se dispersarán a través del Banco del Bienestar al siguiente bimestre de haberla recibido. ¿Ok? Eso significa que si te entregan tu tarjeta en este mes de enero o febrero, en marzo ya vas a cobrar en un plástico del bienestar. Así de sencillo, si recibes tu tarjeta en este mes de enero o en febrero, la primera semana de marzo, ahí te van a depositar. Asimismo, dice que está disponible en la línea del bienestar 800-639, como ven en pantalla, 4264, repito, 800-639, me equivoqué, 800-639-4264, una vez más, 800-639-4264, para recibir información sobre el cambio de tarjeta. Sin más, pues esta es la información breve, muy bien explicada, digerible. Les dejo la herramienta del gobierno federal aquí en la descripción en Facebook. Si estás aquí en Conectando Bienestar o en Círculo Noticias Reales, aquí en YouTube aparece abajo. En la descripción te estoy poniendo el enlace para que le piques y consultes cuándo te entregan tu tarjeta para que cobres ya en ella. Sin más, feliz Día de Reyes, nos estamos viendo en un próximo video. Oh, me estaba olvidando algo en Culiacán. Perdón, en todo Sinaloa suspendieron los operativos de pago. Aquí está, me estaba olvidando. Suspendieron los operativos de pago, dice el delegado de allá, que suspendieron las actividades de la Secretaría de Bienestar Sinaloa hasta nuevo aviso. Aquí está el comunicado y nos dice el aviso. Atento aviso, se invita a los derechohabientes a no acudir a cobrar a los bancos del bienestar, ya que permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. Los cajeros están funcionando y el dinero está siendo depositado en sus cuentas, conforme al calendario de dispersión, por lo que recomendamos hacer uso de su tarjeta para cualquier operación. Hasta el día de hoy se realizó el pago de las personas de la letra de primer apellido de la I a la M. Por su comprensión, gracias. Debido a los actos que están sucediendo desde ayer en la madrugada, la captura de esta persona celebridad de allá, pues suspendieron todo. Sin más, les voy a seguir informando, estén al pendiente, cuídense mucho, muchas gracias por su apoyo, like, compartir y hasta pronto. ¡Gracias!